Música Fíjense nada más que hermosa Vamos a empezar con la primer flor Y ya que citó la compañera El hecho de perder el piso Curiosamente vamos a hablar del primer punto O el punto que nos conecta a la tierra Que es el primer punto de riñón Curiosamente, fíjense es el que nos ayuda a hacer Esa conexión literalmente con la tierra Pero vamos a empezar con la primer flor que es Oak ¿Sale? Dice La fortaleza equilibrada, aceptación de los límites Y saber cuándo abandonar la lucha Vamos a ver, dice Oak Fortaleza equilibrada, aceptación de los límites Y saber cuándo abandonar la lucha ¿Sale? Sí, exactamente ¿Cuándo dejar ir? Como dice aquí, hay que saber cuándo se acabó ¿Cuándo hay que mejor agarrar otro camino? Por eso era importante reconocer primero Las cualidades que nos da el riñón Y que muchas veces nosotros mismos estamos aviolentando Y ahora vamos a ver cómo lo podemos recuperar Dice La personalidad Oak posee muchos rasgos positivos Tales como fortaleza, resistencia y perseverancia Son capaces, son capaces, perdón, de grandes logros Pero desconocen los límites de la resistencia Y aquí yo creo que tenemos varias así Si no es que casi todas Sirven y ayudan a otros por su inagotable voluntad Ahí ya andan Como tienen mucha energía para ayudar al prójimo Tienen para así que para dar y regalar Sin embargo, su fortaleza se puede tornar demasiado rígida Las demandas y expectativas implacables Y terminarán resintiéndolo en la salud física Y en la felicidad interior Porque es imposible ser muy feliz si te sientes mal Van conectados Hay gente que dice No, así como me ves mi espíritu es fuerte En mangos Sí, no, no es cierto El espíritu es fuerte hasta que te duele la cabeza Ahí sí se quiebra Y si te duele la espalda, los riñones y las lumbares Peor ¿Sale? Entonces, las lumbares, territorio de los riñones Claro Dolores lumbares, rodillas De aquí para abajo Símbolo de que los riñones andan Pues si se sienten las piernas cansadas así Bajos de energía Dice John Juan, manantial burbujeante El agua que brota de los manantiales subterráneos Es fresca, revitalizante, renovadora, vigorizante y pura Da vida a lo que está marchitando, agotando Estimular este punto es similar a conectarnos Una fuente perpetua que da vida Sin la renovación de la vitalidad que brinda este punto La persona puede volverse cada vez más débil Estancada, seco, rígido e inflexible en todos los niveles Va a empezar con el nivel físico Pero se va a seguir al nivel mental O espiritual Rígido totalmente Tieza Como dice aquí Cada punto de acupuntura es algo bien bonito y bien importante Cada punto de acupuntura tiene un nombre Que tiene un significado Pero a nivel espiritual también Entonces porque te dice que aspecto va a trabajar Y como dice aquí es manantial burbujeante Como dice aquí te conecta A una fuente inagotable de energía Pero no es para que vayas y la tires de nuevo Porque si no, eso equivale nada más como decíamos Te conectas y otra vez a descargarte Fíjense nada más Entonces Vamos a aplicarlo Es bien fácil En el piecito Entonces ya sea que se quieran poner como dice Con un stipper O simplemente agarro una torundita Esto lo puede hacer la compañerita Y entonces agarro oak Pongo las gotitas Y seguramente está bien sellado Sí, por ejemplo Entonces ya Pongo las gotitas Y entonces hago el masajito Perdón, voy a voltearlo Hago el masajito En el pie ¿Sale? Cubro bien mis pies Para que la energía del riñón se conserve Eviten por favor andar descalza Y ahorita andar en sandalias es fatal O sea hay que tener los zapatos cerrados Cerrados No en botas Pero en el medio de calor Sí Pero en general La energía del riñón se guarda En frío Con los pies cerrados ¿Sale? Porque si no luego luego ¡Fum! La asiática No, no, no 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 No, no, no No, no, no Las enfermedades entran por los pies Bueno, las del riñón entran por los pies Y la de los pulmones Y todo, claro Debilitándose los riñones Los pulmones van a colapsar ¿Sale? El cuerpo va a gritar Entonces en auriculoterapia Eso es lo mismo, el mismo texto Pero vamos a ver puntos de auriculoterapia también En auriculoterapia vamos a traer el punto autónomo simpático El punto autónomo simpático es A esta altura exactamente En el helix Pero está en cuadrito porque va por dentro O sea, va aquí Voy a abrir la orejita Y lo voy a tocar aquí adentro Entonces puedo usar un hisopo Un cotonetito ¿Sale? Igual, le pongo oak Y ahí me estoy haciendo masajito ¿Por qué? ¿Qué hace autónomo simpático? Dice, balancea la activación del sistema nervioso simpático Con la sedación del parasimpático Este punto es esencial para inducir efectos de sedación Durante acupuntura en el diagnóstico de dolor visceral Mejora la circulación sanguínea Facilita la vasodilatación Corrige los latidos del corazón Son irregulares o rápidos Regula los niveles de cortisol Le dice al cuerpo ya, bájale Sí, está padrísimo la verdad Porque como dice aquí El sistema simpático es el que nos pone la alerta El parasimpático es el que nos dice Ya, ya pasó Relájate Pero el problema es que Como cuando estás acostumbrado a vivir así El cuerpo ya también se acostumbró a estar así Entonces ya no puedes estar quieto Y la mente se queda en el viaje Entonces este punto es para decirle Párale Pero también por ejemplo Tómatelo Tomado, untado, bañado En el perfume En todos lados En la ropa Todo ¿Esa sería la única flor de más que se usa para el riñón? No, no, no Ahorita vamos a ver más Todo depende de qué queremos hacer Y vamos a ver combinaciones Esto es como dice Aquí está la clave Aceptación de los límites Tiene que ver con la energía del riñón Bueno